Música ¿Cuál es su problema de salud, Donita Estrella? Tengo problemas de diabetes, de la presión, tengo una válvula aquí en la cabeza que me drena hasta acá y la vista yo no veo casi, yo a usted no la veo muy bien ya. Tengo la vista muy borrosa. Música Eso ha sido muy difícil para mí, doctora, yo vivir en esta situación donde yo no puedo ya trabajar, donde ya yo no puedo hacer nada, es muy difícil. Es muy difícil, doctora. ¿Y para qué? Ya yo sentíme en este estado muy difícil. ¿Qué representa para usted que estemos hoy acá en la fundación en su casa? Ay, muy feliz porque yo quiero que me ayuden en el techo, que me mojo cuando llueve, o sea, en el viernes me mojo mucho. Música Gracias Fundación Compasión por hacer los sueños de muchas familias, de tener una vivienda digna, gracias a la doctora Jackie, qué bien, por hacer el sueño de mi familia realidad, que Dios la bendiga grandemente para que siga siendo el sueño de otras familias realidad. Gracias a todos los que colaboraron para que este sueño de mi familia se haya hecho una realidad. Ana Luis Antonio Antonio Arias, ¡Ay, qué preciosa de mí! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! La amo, Doña Isa. Ahí te trae un regalito de flores Porque así adornas tu corazón Lleno de muchas flores Siempre te voy a estar amando Y queriéndote Y pidiéndole a mi Dios del cielo Y al Señor Jesucristo Que te acompañe con todo tu grupo Donde quiera que vayas Y que sea de buen éxito todo lo que haces A cada una de las familias Sabes cuánto estoy feliz Que ya lloraba de tristeza Hoy lloro de alegría Al saber que complaciste mis sueños Nos da muchísima alegría A mí y a mi familia Porque hoy mis hijas pueden contar Con una habitación digna Para ellas no sufrí tanto Como veníamos sufriendo Con esos vientos Que nos atropellaban aquí Y me tumbaron varias veces la casita Y vuelvo y la armaba Y hoy mi casa bonita Bueno es demasiado lindo Encontrarnos hoy Mire es bajar a Jesús de la Cruz Es lo que pasa cada vez que Que sacamos a uno de nuestros campesinos De esas casas improvisadas Es bajarlos de la Cruz Hoy le damos gracias infinitas a Dios Porque una mujer cumplió años Y celebra su vida En el amor Que mi Dios del cielo Me la bendiga a ella Y que dure muchos años de vida Se ha bañado toda la vida ¿Qué con Totuma? ¿Toda la vida se ha bañado ¿Qué con Totuma? ¿Con un tarrito? Con un tarrito Con una taza Solamente me bañé en baño Sí cuando fui a trabajar Por ahí a una casa de familia Hoy quiero terminar este programa Con algo muy especial Y es que a nosotros se nos vuelve paisaje Bañarnos en una ducha Se nos vuelve algo tan normal Pero que a veces es algo imposible Para nuestros campesinos Disfrute hoy de esta agua deliciosa Con el que el Señor la bendice Amén Para ustedes también muchas bendiciones Que mi Dios nos dé Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame